Bueno, si nos pudiera comentarte una palabra acerca de los alcances de este convenio, porque estábamos viendo ahí en su presentación que hay becas, ¿cierto? Hay distintos tipos de beneficios para la gente del municipio y sus hijos también. Claro. Principalmente el convenio consiste en unas becas de descuento, que van a pagar el 50% de la matrícula y un 10% de descuento en el arancel de las carreras de la Universidad Bolivariana para los funcionarios, los cónyuges y los hijos y todos aquellos egresados de los liceos municipales de la comuna Negrete. Entonces, a ese punto es bien importante recalcarlo. ¿Las carreras que están impartiendo? Las carreras que en estos minutos tenemos en la Universidad es Kinesiología, Psicología, Terapia Ocupacional, Enfermería, Educación Diferencial y vamos a partir con un programa de segunda titulación en Psicología. Y aparte también tenemos la carrera de Derecho. ¿Los alumnos de la Universidad tengan su práctica acá en el CEFAM? Por supuesto. Por lo general van a ser los alumnos del área de la salud que van a venir a intervenir aquí en el CEFAM de Negrete. Luis, bueno, para la Universidad, ¿cuál es el significado, cierto, de este convenio que están realizando con la Municipalidad Negrete? Uno muy fundamental, que es poder contextualizar en el terreno la formación de nuestros profesionales. Es decir, esta formación no solo debe darse en las aulas, con una mirada solamente teórica, sino que también tiene que tener una conexión directa con la práctica. Y eso es fundamental, es contextualizar la formación de nuestros profesionales, ¿cierto?, con la práctica. ¿Ustedes también les permiten que sus profesionales, sus estudiantes, vengan acá a realizar su práctica profesional y a la vez ustedes entregan estos beneficios de beca y otro? Por supuesto, por supuesto. Se trata un poco de eso, de que, como dice Convenio de Colaboración Mútua, la Municipalidad nos colabora en esto de abrirnos unos espacios para que nuestros estudiantes pudiesen hacer estas pasantías y estas prácticas, ¿cierto?, y obviamente que nosotros otorgamos no solo posibilidades de beca o rebajas, ¿cierto?, en aranceles, que es lo que estamos planteando ahí en el convenio, sino que también hay un aporte en cuanto a la acción de este posible profesional, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas son importantes, ¿cierto?, en destacar en este convenio. Una cosa muy importante, un punto muy importante, es acerca de que los estudiantes de los liceos también tienen este tipo de convenio, pueden acceder. Pero claro, claro, la idea del beneficio de rebajas, ¿cierto?, en aranceles y algunas de estas becas que estamos ofreciendo allí, alcanza no solo a los funcionarios del Departamento de Salud Municipal, a los hijos o cónyuges de estos funcionarios, sino que también a los egresados de, no sé cuántos liceos hay acá, uno, a los egresados de este liceo que también pueden acceder a algunos de estos beneficios. Las becas que estamos ofreciendo allí son a sugerencia del alcalde. El alcalde nos dice, esta persona y nosotros obviamente procedemos a entregar esa beca. Ahora, estas becas son solo aporte desde nuestra institución, no tiene aporte de otros lados. Es algo que nosotros otorgamos a la comuna. Cuando tuvimos esta oportunidad, inmediatamente reaccionamos y bueno, por eso hoy día estamos ya con el convenio firmado y nuestra gente puede acceder a estos beneficios que ofrece esta universidad. Así que, contentos porque, como lo decía yo en las palabras, ahí en la ceremonia, nosotros promovemos el tema educacional por todas las esferas que podamos. Así que, no, estamos muy contentos. Es importante, alcalde, acerca de, lo comentábamos con el director de la sede, que los estudiantes del liceo municipal, cierto, también pueden optar a esta beca. Eso es muy interesante para nosotros porque, efectivamente, sabemos, cierto, de todas las carencias que tenemos como comunidad y que se nos abran ventanas como esta. La verdad es que ahí es donde andamos nosotros impulsando y viendo qué encontramos para que nuestros chiquillos estudien. Yo soy muy amigo del tema de educación, he estado toda la vida dispuesto. Yo, por filosofía de vida, pienso que nuestro país, nuestra comuna, también va a avanzar en la medida que nuestros jóvenes tengan estas posibilidades de estudiar. Bueno, la idea de este convenio es que podamos mejorar también nuestro trabajo profesional. Obviamente, como ustedes pudieron apreciar, este convenio tiene un alcance muy importante para nuestros funcionarios porque también se integra a la familia, a los hijos, a la cónyuge y también a la comunidad. Si ustedes pueden leer el último párrafo, aparece que también los jóvenes de nuestro liceo, la frontera, van a tener la posibilidad de poder obtener una beca también de estudio. Entonces, aparte de venir a mejorar el tema de salud, viene a haber otras dimensiones, que es la familia y que también es la comunidad. También esto nos va a permitir tener algunos profesionales que van a estar a punto de egresar en sus carreras en el área de terapia ocupacional y de quinesiología para apoyar el trabajo que estamos hoy día desarrollando en el CEFAMA. Así que, contento porque somos el primer departamento que firma este convenio, donde pueden ver que traen muchos beneficios y obviamente todo orientado a mejorar nuestro trabajo, a mejorar también la educación y la capacitación de los profesionales, de sus familias, de sus hijos y también, por qué no así, de la comunidad que hoy en día también va a poder acceder a este beneficio. Así que, contento y agradecer también el apoyo que me dio el señor alcalde al momento cuando le planteé que estaba esta posibilidad, él de inmediato me dijo, sí, hagámoslo, echámoslo para adelante, porque realmente, si lo vemos desde el punto de vista de beneficio, obviamente el beneficio es integral.